Comunicación con Paula Gándara, CEO de ADCAP Asset Management. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Sergio Rosso te saluda. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Me escuchás bien vos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver, quiero que nos ayudes a entender, por eso vamos a hablar con vos, que para nosotros sos un especialista, en realidad sos un especialista. Si yo te digo ADR, baja de bonos en Estados Unidos, riesgo país en alza, ¿qué análisis haces? Para mí sigue la corrección que empezó hace unos días. La corrección continúa. Bien. A ver, hoy fue un día donde bajó todo, bajan las acciones, bajan los bonos, lo bonito que sube sea riesgo país y el dólar, ¿no? Claro. Y claro, el punto fundamental, acá hay dos temas a tratar. Primero es lo que está pasando en el Senado con las discusiones que hay de la ley base. Bien. El mercado, todo lo que te dije, acciones, bonos, baja de riesgo país, que vimos al principio de año cuando sube mi ley, que fue un rally impresionante, estaba muy priceado, o sea, en el precio. Los inversores esperaban quizás que este pase de Congreso, estas discusiones, fueran un poquito más rápidas. Y está tardando más de lo que se esperaba. Entonces, para mí hay lo que pensaba la semana pasada, lo que se llama toma de ganancia después de un alza muy fuerte, que fue lo que pasó, y ahora lo que estamos viendo quizás es una vuelta a una especie de corrección que no termina. Y se empieza a empastar un poco el análisis de los temas, las discusiones que hay en el Congreso actualmente con la ley de base. Bien. Paula, a ver si entiendo. Entonces, el avance de la ley base en el Senado impacta de esta manera. ¿Qué pasa en el mercado local? El mercado local terminó mixto. O sea, la parte de pesos. El mundo de pesos no hay un celof tan pronunciado. Quizás no fue el mejor día, pero yo lo veo mixto. Al principio pudo haber unos instrumentos más vendedores, otros más compradores, pero no hay el comportamiento que tienen los bonos en dólares. ¿Por qué? Por el cepo. Bien. El cepo hace que los bonos en dólares y las acciones versus el mercado local en pesos se comporten a veces en forma opuesta. A veces en forma conjunta, como fue hace dos semanas, que la pérdida de valor, o sea, la venta de bonos fue en todo lo que tenía que ver Argentina. No quedó un activo argentino sin cerrar el vendedor, pero no está pasando hoy tal cual. No es por eso. Bien. Clarísimo. Estamos hablando con Paula Gándara, CEO de ADCAP Asset Management. Perdón que lo dije bien. A ver, los dólares financieros se mueven cerca de los 1.300, más o menos hoy. La liquidación del agro cayó un 37% anual. ¿Qué análisis haces ahí? Digo, ¿a qué le tenemos que prestar atención? ¿Qué ves vos ahí? Mirá, creemos que el Banco Central, igual, de todas formas, terminó con saldo, entiendo que comprador. Sí, compró 48. Bien. Con el tipo de cambio, usted cerró aproximadamente cerca de 1.350, abriendo 1.320. Banco Central viene comprando menos dólares de los que venía comprando. Nosotros estamos aproximadamente, compraba 200 por día, después menos 100. O sea, el promedio mensual viene cayendo, promedio diario, perdón, lo que viene comprando viene cayendo. Para mí hay varios puntos a considerar, más allá de que puedan estar habiendo que no sea tan interesante por el tema del cambio del blend en la cosecha y demás. El tema también es más difícil en un mercado bajista, pero para mí hay varios puntos a tener en cuenta. Por eso te decía, muy raro que esto obedezca a una sola razón. A mí, mientras siga comprando estos niveles, a mí no me preocupa mucho. Yo lo que te digo, para mí es una corrección que continúa, que se va a revertir cuando se limpia un poco la discusión de la ley de bases que va a pasar. Bien. Y esto va a recuperar. Bien. Paula, hablabas un poco de los efectos del cepo. ¿Hay margen para desarmarlo según tu mirada? Lentamente. Lentamente y viendo lo que se necesita, sí, hay margen. No se puede hacer de un día para otro, de la noche a la mañana no, porque ha creado muchas distorsiones a lo largo de los años. Es algo que tiene muchos años. Ha creado muchas distorsiones. Ha creado discrepancias y distorsiones en los precios relativos, en dólares uno, es un precio relativo más. Y en ese punto tiene que ser algo muy, con una sintonía muy fina para desarmarlo sin que tengamos efectos perversos sobre la economía. Bien, clarísimo. Ahora, hay cosas que sí se pueden ir sacando, o sea, no digo la totalidad. No, bueno, que tengan que ver con las importaciones, con las exportaciones. Hay que ir viendo más o menos, el gobierno está mirando atentamente, que es cómo puede ir relajando la situación. Pero claramente, dijeron primero en febrero, después en junio, hoy hablamos, escuchamos al Ministro Caputo, escuchamos al Presidente, y vemos que esto va a tardar un poco más para ir saneando lo que tengan que sanear, antes para que no sea una medida contraproducente. Bien, Paula, te quiero preguntar sobre la licitación de las LECAPS, el 100% de los títulos emitidos va a renta fija. ¿Qué significa en términos financieros? ¿Y cuál crees vos que es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es trasladar la tasa de referencia al mercado de lo que hace la tasa de política monetaria que la impone el Banco Central, ¿no? Entonces, el gobierno dice, yo tengo que licuar, tengo que mejorar la hoja de balance del Banco Central. Por lo tanto, en vez de emitir letras en el Banco Central, voy a transseirlas y las va a emitir el Tesoro. Y con eso está tratando de instalar la tasa de rendimiento de las LECAPS como tasa de referencia al mercado. Eso es lo que está pasando. Por eso, el Banco Central baja la tasa y ofrece las LECAPS más atractivas. Bien, clarísimo. Te agradezco muchísimo la comunicación, Paula. No, muchísimas gracias. Gracias por llamarme. No, al contrario. Ahí pasó Paula Gándara, CEO de ADCAP Asset Management, aquí en Rosca y Casta. Gracias.